¿Qué es el sistema de salud mental? La salud promueve una educación en salud mental cuando vamos donde el médico, consultamos, donde a través de las diferentes intervenciones que hace el gobierno conocemos de cuáles podrían ser los canales para acceder a tratamientos de salud mental. Pero el otro lado donde también se hace una promoción de la salud mental es a través del sistema educativo, a través de intervenciones positivas y educación positiva, donde cae una clase como este tipo. Entonces lo que se busca es mover la curva, que la gente pase de un mal estado de salud mental a un mejor estado de salud mental a través de adquirir muchas herramientas y estrategias para mejorar y gestionar mejor sus emociones. Veamos cuál es la dimensión de los problemas de salud mental. Que coloquialmente pensamos que los problemas de salud mental son muy restringidos, que solamente muy pocas personas lo experimentan, pero contrario a lo que tradicionalmente podríamos pensar, los problemas de salud mental son muy comunes y van en crecimiento. En el mundo y a datos del 2018 teníamos que dentro de todos los trastornos que vimos en la clasificación de los diferentes tipos de trastornos, el 10% de la población mundial padecía algún tipo de problema de salud mental. Estos son 792 millones y en el breakdown, en la división, alrededor del 9% son hombres, cerca del 12% son las mujeres. Estos son estadísticas serias, altas, preocupantes, pero es posible que estas estadísticas estén sesgadas hacia abajo, es decir, que no tengamos suficiente información para tener un buen cálculo de los problemas de salud mental, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios como es nuestro caso. No todo el mundo tiene acceso al sistema de salud, no todo el mundo consulta por un problema de salud mental y los recursos que se asignan en el gobierno para la promoción, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de salud mental es muy bajo. En países de ingresos medios y bajo solamente se asigna el 2% de los recursos del sistema de salud al tratamiento de salud mental. Entonces es posible que estos datos estén subestimados y que sean muchas más personas las que tienen algún trastorno de salud mental que no ha sido identificado o que no ha pasado por una consulta médica y en este momento no tenemos estadísticas nacionales que se recolecten a través de encuestas que nos permitan tener un número más aproximado. Sin embargo, sabiendo que esta estimación puede estar sesgada, el número es lo suficientemente alto para preocuparse. Sabemos de las enfermedades de salud mental que son muy comunes, que todos los experimentamos en algún momento, en algún momento de nuestra vida vamos a estar muy cerca de tener un episodio de salud mental que sea complejo. La muerte de alguien, la pérdida de un empleo, la separación de una pareja, cualquier tipo de revés que nos vamos a enfrentar en la vida nos pueden llevar a un problema de salud mental serio. Hay una estrecha relación entre la salud física y mental, como explicaba hace un momento. Hay un gran desconocimiento y estigma de los problemas de salud mental. Socialmente no hablamos ni de nuestros problemas de autoestima, ni de las depresiones, ni de las ansiedades. Es más, puede que muchas personas puedan vivir con un desorden asociado a la ansiedad o puedan vivir en depresión, pero no lo identifiquen a menos de que las señales sean muy, muy, muy extremas, como por ejemplo un intento de suicidio o hacerse daño a sí mismo. Pero es muy posible que estemos en una sociedad donde no identifiquemos las personas o que no identifiquemos dentro de nosotros mismos que podemos tener un desorden de salud mental. Y otro es que existe muy poco tratamiento en el sistema de salud, como lo explicaba hace un momento, por los bajos recursos. Gracias. 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 Gracias.